Queremos que aprendas algo, pero, en fin, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Kat? Hey, vamos con los temas que a nadie le importan, pero que todos queremos saber. Loca por saber, loca por saber. De una vez vamos a entrar en materia, ya que el pasado fin de semana unos cuantos videitos hicieron virales, sobre todo la participación de Oriana Falla, una chica venezolana que trabaja hace un tiempo en Telemicro, pues en su invitación como presentadora de Telemicro se fue viral. ¡Porque estaba hablando duro en el micrófono! Pero no la imites, no la imites, por favor, Kat. ¡Buenos días! Gracias, Kat. No tienes que imitarla, Kat, por favor. No tienes que imitarla. ¿Me bajaste el micrófono? Claro que sí, mi amor. Aquí somos una vaina seria. Pero a ella no se lo bajaron en Telemicro. A mí qué me importa. Me están coaltando en este programa. ¿Qué es lo que pasa? Están en contra de mí aquí. Hay un complot. Me tienen envidia. Claro. Le queremos hacer un daño al WAP. Te tienen DEMA. Un daño al WAP. Bueno, muy viral estuvo ella en esa presentación. Y por esto se han ido muchísimos comentarios. Unos a favor, otros no tanto. Algunos entendían que ella obviamente lo hizo bien, pero por esa bulla como que le bajó todo lo positivo que podía tener. Pero Oriana, ¿qué hace? Oriana empezó... La he visto varias veces, pero no... Yo creo que la he visto como en Carlos Durán. Ella está en Carlos Durán, sí. Pero ella empezó en Telemicro. Yo entiendo que ella era como modelo y bailaba y estaba en la opción del 13 ya como presentadora. Entonces la llevaron al extremo de invitada. Ella todavía no está fija, pero sí le dijeron que la iban a invitar varias veces. Entonces ese día ella comenzó el programa gritando y diciendo... Perdón. Que ella sentía como que había un chisme con ella, que era lo que pasa si estaban nerviosas las extremas porque ella estaba de invitada allá. Entonces buscándole como la pequeñita al tema. Y ahí mismito Verónica pues le comentó que no, que nadie está nervioso, que a ellas no les gusta que inviten a nadie. A nosotros no les gusta que inviten gente para acá. Pero dale, que tú eres buena. Y yo, ¿qué? Fuera de cámara se ha dado a entender de que todas las extremas la trataron bien, menos una. Adivinen. Fuap. No somos adivinos. No fue Nelfa. No fue Nelfa. Nelfa la trató bien. Nelfa está... Nelfa está... Está bajo perfil. Bajo perfil. Es que Nelfa es buena. Nelfa hizo una cuantamueca cuando ella estaba presentando. No, es que ella es expresiva. Pero no fue Nelfa. Fue Karo Brito. Se dice que Oriana y Karo Brito posiblemente hayan tenido un... Marío en común. Un problema personal. No dijeron eso, pero nadie sabe. Un problema personal y que desde que trabajaban en la opción, cuando estaba Karo, estaba Denise, estaba ella, posiblemente ahí haya pasado algún roce. Y que por eso Karo como que no quiere mucho coro con Oriana. Que dice que supuestamente hicieron hasta decir que una reunión como para... Ay, no, no la queremos aquí. ¿Qué? Oye, di que para... Cerucharle el palo a la muchacha. Pero Oriana Grande es chévere. Oriana... No, no, no. Ya no se llama Oriana Grande. ¿Cuál es la película? Oriana Grande. Oriana Falle. Ah, Falla. Falla, falla, falla. Oriana... ¡Falla, falla! ¡Ariana Grande es la cantante de Estados Unidos! I'm so sorry. No me confundan. Yes, I do. Y nada, en resumen, las extremas realmente no quieren otra. Ni quieren invitadas. Pero Oriana, fuera de que habló muy alto. Yo creo que era por Chercha que ella estaba hablando tan alto. Mira, ella realmente explicó que ella no se escuchaba mucho porque había música, había un público invitado y parece que el retorno estaba bajito en su micrófono y ella como que se le fue el agua. ¿En su micrófono? En piso, en piso. Sí, en piso. No, en piso. No había retorno en piso. Tú sabes que hay un monitor dentro del estudio que tú te escuchas. Si tú no te escuchas de verdad, tú puedes gritar. Cuando ella viene a ver, es sorda. Pero a ella le funcionó porque realmente si ella no hacía eso, nadie iba a hablar de que Oriana fue a destremos. Pero se ve una joven con muy buen manejo. Fuera de que habló muy alto. ¿Qué más tenemos? Bueno, en otro orden también hubo un bochincho. Oigan, ¿por qué? Por qué. Subieron una encuesta a una página de Farándula donde presentaban ciertas presentadoras. Estuvo... Esta... Dios mío, ¿sabes fue el nombre de esta muchacha? Yulay. Yulay, mi amiga. Yulay y Amelia. Amelia estuvo también Fogón. Y no me recuerdo la otra. Tengo que buscarla. Ok. Y suben que cuál está en su... Ay, Sandra. ¿Cuál está en su momento de la radio? La que está ahora mismo más pegada. ¿De la radio? Sí. ¿De esas mujeres? De esas chicas. ¿Cuáles son las que en la radio están rompiendo? Está en su momento, en su prime. Pues, Luini Corporán comentó que Amelia... Amelia, qué sé yo. Pero ella no estaba puesta en el radio. Sí, ya estaba. ¿Qué pasó? Que ahí están dos figuras de la plataforma. La plataforma de Luini. Estaba Amelia y estaba Fogón. Entonces, Fogón, al ver el comentario de Luini, le puso tu reina. Ay. Amelia Alcántara. Porque Fogón, ¿verdad? Sí. Pero es una realidad. Mi amor, pero tú no puedes como jefa. Claro que sí. Claro que no. Tu favorita, tu favorita. Lo que está a la vista, no necesitas trabajo. Echarle lodo a uno de tus integrantes. No, el lodo. Él le hubiese puesto, las amo a todas, excelente, buen trabajo. Pero la que está es Amelia. Porque es una realidad. Claro que sí. Sí, pero no puede estar... Tiene que practicar la... Parcialidad. La parcialidad y la diplomacia. Mira, ahí estaba Jessica, Sandra, Amelia, Yulay, Fogón y Caro Brito. Y Luini pone, felicidades Amelia, sin duda alguna. Amelia le responde... Ah, pero Amelia sí estaba en el ranking. Sí, claro que sí. Amelia pone un corazoncito y pone Fogón. Luini Corporan, tu reina. Ay, muchachos. Pero ¿para qué fue eso? Esas mujeres se dijeron a Tabarrigabel. ¿Qué? En el programa después. No, 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 ahí mismo en los comentarios, porque ellos no cogen eso. ¿Ellas no esperaron? No, Amelia dijo como que fue un relajito, que para ella no era algo del otro mundo. Amelia le encanta un can. Amelia responde y deja comentarios en publicaciones. Sí, Amelia está activa en eso. Mi amor, Fogón se llenó de Oreo. ¿Y de qué? De Oreo. Con cremita. Y subió un post que decía, Amelia, deja de hablar... Pip. Sandeses. Sí. Que tú llegaste a la plataforma, que fui parte de su génesis. Fui pionera. Que nadie lo valore. Ah, porque Amelia le dijo que ella no tenía la culpa. Cabe destacar que Amelia le dijo, yo no tengo la culpa de que yo haya como que llegado, logrado más en lo que tengo que lo que tú tienes. Porque en ninguna de las plataformas que tú trabajas te valoran. Ay, hombre. Parece que eso le dio... Dios mío. El corazón. Ay, no. Le golió. Ay, tía, ella lo dijo que le golió. Y ella dijo, Amelia, deja de hablar. Que tú llegaste a la plataforma, que fui parte desde su génesis. Fui pionera. Que nadie lo valore. Esos son cosas distintas. Tú llegaste ahí llena de odio porque te sacaron. Yo no. En esa plataforma está mi vida y mi corazón. Quien no sabe qué hacer con su vida eres tú, que siempre has estado por compromiso. Irás relajando que yo tengo. No, después el fogón no está relajando, ¿no? Wow. More, si piensa que yo te daré sonido, está fea para la foto. Mira, y lo dice así mismo. Ajá. ¿Qué culpa tengo yo que no te tomen en cuenta en ninguno de los programas que tú trabajas? No es quien llegue primero, es saber llegar. Y ese es tu problema. No vengas a descargarte tus inseguridades conmigo. Una persona que viva buscando la aprobación de su jefe, todo el tiempo es una persona que tiene carencia de personalidad y inseguridad. Sí, y inseguridad. Lo que a mí me sobra, seguridad, bye. Bye. Y quedará ahí. Puso. Sí. Pero ella puso bye. Bye. Y quedará ahí y todo. Bueno, pues para ir cerrando, porque este chisme fue como mucho. Eterno. Parece como que no había más nada que hablar el fin de semana. Y ese tema se fue largo porque también ya se seguían respondiendo. Pues Kenny. Ah, Valdez. Ay. Entró en la conversación. Ay, ese fue el mensaje que yo vi que ya le dijo. Ajá. Y que ahora dilo llorando. Kenny puso en el comentario, en el mismo post puso, July. Es la que está ahora. July to kiss. Ajá. Y entonces Amelia le responde a Kenny, ahora dilo sin llorar. Ay. Mi amor. Ella le ha dicho eso varias veces. Sí. Entonces Kenny. Eso muchacho es un caso. Ayer en el programa de Luis, ni les respondió Amelia. Le dijo varias cosas, pero vamos a escuchar un poquito, porque es largo. La pastilla de Ubicatex. Porque yo la puse muy clara en mi comentario. Es mi opinión y evaluación. Yo puse July, Sandra Berrocal y Fogón. Entiendo que en este momento ellas son las más populares en cuanto a situaciones, el engagement. No significa Amelia que tú ten la frangana, que tú ten la última colada, mi amor. Porque tú siempre, todo lo que sube, baja o se pone en el intermedio. Intermedio, tú tienes que entender este negocio. Y lo digo y le estoy respondiendo a Amelia, porque me tienes muy harta, amiguita. Ay. Le dijo que me ha tenido muy harta. Amiguita, le dijo. Dijo, amiguitón. Bueno, a Kenny le dijo de todo. Le dijo, yo tengo tiempo aquí. Pa, 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 pa. Bueno. Entonces Amelia le volvió a responder. ¿Qué? Tú vas a pegar los chismas y hacen largo. Ay, no, se hace muy largo. Mira, pero ¿y por qué ya no se llaman por teléfono? Sí, sí. Hay que buscar los números, mi niña. Ya los tienen. Pues el punto es que Amelia le dijo a Kenny ayer que vaya al psicólogo. Que ella no tiene la culpa de sus frustraciones. Y eso, que ella dijo que él iba a responder suave porque ella la respeta porque es una señora de la tercera edad. No me diga eso. Amelia le dijo eso. ¿A qué? Y que se vaya a tejer y a beber café. Pa' su casa. Que ya que le deje eso a los nuevos. Que se retire de los medios ya. Que está bueno. Que le deje la cosa a los nuevos y que se vaya a cuidar sus nietos. Que ella no tiene la culpa de sus frustraciones. No, ella no tiene nietos. Taradat, taradat, taradat. La Amelia le dije que fue suave según Amelia. Pero para lo poco que le dijo eso. Pero ella le habla de frustración a todo el mundo, cuidado. Y también Amelia resaltó como que Kenny siempre tiene el mismo discurso de que tiene 20 años en los medios. Que no sé qué, que cambie la pelelengua para que cuando ella vaya a tu ir a alguien sea con algo diferente y no con lo mismo. Porque le de clase de pelelengua. Eso le dijo ella que hablen con ella que le van a un cursito. Un tallercito intensivo. Así de humilde está Amelia. Bueno, no sé, ¿cuál es su favorita? Amelia, la mía. ¿De qué? Que está en Suprema ahora mismo. En la radio. Mira, a mí me encanta. Amo a Fogón. Amo a Fogón. Pero yo puedo decir... Léeme la lista otra vez. Está Jessica Pereira. Ay, mi Jessica. No, Jessica también. Jessica. Sandra. Caro. Amelia. Yulay. Bueno, para mí, para mí... ¿Y por qué Vitaly no está ahí? No, Vitaly no está en la radio. No está en la radio. Pero ahora, ella no está en el programa de radio. Es lo que está ahora mismo en el Pride. Vamos a ver si ella nos está en la 7. A Vitaly. A Vitaly. Mira, yo diría que Yulay le lleva ventaja a Amelia. Porque aunque en la radio en sí, Amelia tal vez cree más controversia con sus opiniones. Yulay también lo ha logrado. Pero también Yulay tiene otras cosas que por la radio también eso le suman como figura. Yo no veo a Amelia haciendo ese tipo de trabajo. Esos cosas que ella hacen fuera del país, actividades, que hacen presentaciones. Amelia no hace nada de eso. Dilo, dilo la verdad. Que tiene chivos, dijo ella. También tiene... Ay, tiene chivos. Que cría chivos para vender. Oh, qué linda. Bueno, pero el punto en la radio no sé. Ay, qué linda. ¿Quién tendrá más comerciales de Yulay o Amelia? Comerciales. Sí, porque también... Si es cual está en su print de la radio, la que tenga más anuncio, tiene que ser más comercial. Bueno, para mí, para mí, a mí me cae muy bien Amelia. Esas tres. Amelia, Yulay y Fogón. La que tiene más comercial de ahí es Jessica. Sí. Qué empresaria. Jessica tiene el programa de eso. Jessica es. Pues Jessica ganó entonces. Se fueron de ahí. Para continuar con Yailin, nuestro de cada día. Esto no es caso que usan en otras. Oye, Yailin, nuestro de cada día. Yailin, nuestro de cada día. No se puede quedar ese tema. Y es que ahora Yailin estuvo subiendo unas fotitos en un jet privado que se iba de viaje. Estuvo en Estados Unidos en una discoteca. Y resulta que en ese mismo lugar estuvo el afamado rapero Fifty Cent. ¿Pero estabas con ella, era? Estaban ahí. No, no. Ellos no estaban juntitos. Ellos estaban... Ah, bueno. Ellos estaban convertiendo aire. Seguro ahí hasta Shakira estuvo. ¿Quién sabe? Pero casualmente... El año pasado, ¿verdad? Estuvo Shakira el año pasado aquí. Sí, exacto. Y Yailin está aquí ahora. Y se sentó en ese mismo asiento. No, el mismo día. No, el año pasado. Ah, bien, hijo, pero ajá. ¿Y si eran que andaban juntos? Para mí era besándose que yo estaba en ella y Fifty Cent. ¿Y si él la invitó? Fifty Cent. Fifty Cent. Además, a Fifty Cent le gusta la morena voluptuosa, yo creo. Ella es morena y voluptuosa. Esa morena, ¿qué pasa tú? Ella es morena y voluptuosa. ¿Tú no has visto de verdad morena voluptuosa? No, claro, que yo he visto morena voluptuosa. Bueno, el punto es que comenzaron a decir que posiblemente Yailin y Fifty Cent estén saliendo juntos porque en el post que ella subió del jet privado, se parece mucho a otro jet privado que tenía también Fifty Cent en sus redes sociales. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. No puede ser el mismo. Pero Fifty Cent es, bueno, fuerte. Bueno, no sé. El punto es que estaban criticando eso. Y Yailin se defendió a través de una historia y dijo que ella está soltera. Que ella está soltera, que ella no está en parejas, que ella no está en gente. Que ella está en su proyecto musical. Sí. Para que no digan ni que ella está en ese proyecto. En dio en mis estudios. Mira, tú sabes que la criticaron mucho, la criticaron mucho a la Yailin porque ella estuvo en un lugar, en una calle, no recuerdo dónde fue y estuvo repartiendo dinero. Así, tirando su dinero. Ah, yo creo que era como en un bar o algo así. Ah, yo lo vi ese video. Y estaba repartiendo dinero de a un dólar, claro, pero... ¿Cómo de a un dólar? Sí, pero una manija gorda. ¿Se atrevía a ver 50 dólares ahí? No, como 200. Tienen esos pesos así, eso para tirarlos. Pero mira, una manija. Que se vean mucho. Pero le da un dólar. Ella puso, yo soy una mujer soltera, no me vinculen con nadie, que yo comparta o colabore. Lo menos que tengo en mi cabeza es estar en una relación. Estoy enfocada en mi carrera, mis negocios, aparte de la música. ¿Su negocio? Y lo principal, que es mi hija, es todo, gracias. ¿Cuál negocio tiene? Es cuanto, me quité. Yolian lanzó varias líneas. Esa de Baby. Sí, lanzó la línea de Cataleya, una línea íntima. Vi que lanzó una vez ropa. No sé en qué tal es el negocio. Pero la línea de la niña tiene una presentación muy bonita. Se ve muy fina, se ve muy, muy bonita. Sí, cómprala tú. Pero no sé en qué ha quedado eso. ¿Y dónde lo vendrá? Porque ella ni siquiera lo publicita en la línea. Eso es lo que te digo. Es que eso no es de ella. Es una gente que se le acerca. Mira, tenemos este negocio, te guarda tanto por tu imagen. Un porcentaje, claro. Posiblemente. Pero parece que, no sé, por la imagen de la niña, pero ella no... Y eso fue cuando ella estaba con Tecachi, que lo lanzó. Bueno. Mira, ella también está promocionando unos vapes, unos bappers, como dicen ahora. Y en esa funda de esos bappers, le regalaron un Richard Milley. ¿Qué? Ese fue su reciente regalo. ¿Y quién se los regaló? Yo supongo que es el dueño de la línea de los vapes. Oh, las quiere vapear. Ahora, también dicen que con quien ella anda realmente es con el dueño de eso. De la vaina de la vaina. Yo estaba buscando al dueño, pero yo vi una... Ese fue el que le dio la manija de Adolar. Un nombre de una persona que parece Gina, que se... Ruso, una cosa así parece. No pude confirmar. Qué bueno un ruso que no le entiendas. Ahora, recuerden algo. Que se la lleve para allá. A Rusia. Escuchen esto. Ya oí. Bueno, me dijeron que saqué todo lo... ¿Me crees? Porque ella dijo... Me dijeron, dijo esa barbaraza. Ella es... Y a mí me dijeron que le digan a ella y le digan a ella. Sí, pero no lo maltraten. Ustedes ya saben que ella no sabe hablar. Está aprendiendo inglés y está aprendiendo inglés y está tomando clases de... Cajeras computarizadas. ¿Quién dijo? Ella lo dijo. De informática computarizada. No, ella lo dijo. Metida en una piscina, en un live. Ella está comiendo inglés. Yo estoy en otra cosa. Estoy tomando clases de inglés y otra cosa. No recuerdo qué era. Búscame ese video, Isabel. No, ella lo va a tener. No, yo no se busca a Jailen. Pero aguarda, aguarda. Ella está cogiendo clases de inglés. De inglés. Pero que aprende español. No, lo que a mí me dijeron fue que la Bernie entró en Fogaraté. Ay, eso es verdad. Ah, también. Entraron barriendo. Y Amelia Junta, ya tú sabes, acabando con el pueblo dominicano. ¿Y entonces? Los forces de la radio estaban ellos diciendo. Yo no sé, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que sé es que Luigny ya contrató formalmente a la Bernie. Dice aquí a la plataforma de Luigny Corporan y sus programas Fogaraté Radio y el show de Luigny. Verán este personaje en otras facetas que nunca antes habían visto y aportará a su gran conocimiento como excelente profesional. Denle la bienvenida a esta familia. Welcome guys. Felicidades. Eso nos batieron tanto que ya uno solo esperaba. No, es que eso se veía venir. Se veía venir. Desde que fue a esa entrevista. Y subieron la foto. E hizo algunos comentarios con referencia a la plataforma anterior donde se encontraba. Yo lo veía venir, que ahí había como un contratico. O sea, que al que lo cancelan de los focos, que puede estar tranquilo que el mes que viene va a cobrar a donde Luigny. Posiblemente. No, no necesariamente. Dependiendo su relevancia. Todo el que sale como que va a ponerle donde Luigny. Sí, y a los focos se los lleva a Luigny, entonces. También a los focos se les llevó mucho talento a Luigny. Ah, pero ellos se los llevan mientras están ahí. Algunos los engabetó. Sí. Mientras la están dando. Ok. Todos los tuyos los engabetó y otros más o menos resistieron. Bueno. ¿Qué más tenemos? Miren, Amelia Alcántara también tengo que destacar que se estuvo rumoreando que ella no estaba con el gallero. Su pareja, su novio. Mucha gente. Subieron videos. Pero a dónde. La zona de por qué en la YouTube y en la farándula. ¿Cuánta gente va a poner? Mi amor, el programa de Jessica, el programa de Adonis TV Show. Todos los programas estaban hablando de eso. Dicen que ella se había dejado del gallero. Que el gallero. Que él estaba de fiesta de cumpleaños y como que ella no estuvo ahí en la celebración de su cumpleaños. Ellos tenían otro tema de problemas de... Doméstico. Doméstico. De la violencia doméstica. Como la última vez. ¿Esa no se dejaron esa vez? No se dejaron. Ellos estaban juntos. Y ella subió un video y todas sus redes el pasado fin de semana compartiendo con su pareja. Dicen que cuando... Oye lo que puse. La gente tremenda. Dicen que... No, cuando Amelia te en olla, ella pelea con el gallero, hace su deal y por otro lado y cuando vuelve. ¿Y cuando qué? ¿Y cuando qué? ¿Cuando resuelve? Cuando resuelve. Cuando le va mejor que ella vuelve con su Mario porque ella lo mantiene. ¿Qué? La gente pone eso en los comentarios. Yo no sé. Yo no soy amiga de ella. ¿Y cómo la gente sabe toda esa información? ¿Cómo la gente lo que más se confobula en Instagram? ¿Cómo se te pone en los comentarios de un post? Ya entendi. Pero ella no tiene que pelear con él para eso. ¿Y con quién fue que ella subió una foto con su pareja? Tú dijiste. Él. ¿El gallero? El gallero. Porque estaban diciendo que ellos no estaban juntos ya. Ah, bueno. Bueno, y para ir cerrando, Sandra Berrocal dijo que en los medios no hay empatía. Que la gente por los números hace lo que sea. Pero es que ella no puede decir eso porque ella... Tiene la boca llena de razón. Pero ella está en el bochincha. Pero es una realidad. Bueno, pero ella dijo su realidad. Y a ella le preguntaron... Tan buena gente que parece Sandra. En el podcast de... De... De Ivana. Claro que es una entrevista buenísima que le hizo Ivana. Y ella sí decía que... Ella le preguntaba que si había amigos en los medios verdaderamente. ¿Es a mí? Y ella dijo que no. Que en la actualidad no. Que ya no hay. Que si pasan cosas en nuestra amistad fuera de cámara. Porque usted tiene que ir a un medio a decirlo. Es verdad. Sí, claro que es verdad. Pero es que yo siento... Sandra me parece muy... Encantarte y llorarte porque tú te has sumado a eso también. Y lo has hecho. Es como feo. Es el problema. Es que ella también es parte de... Es juez y parte. No me meto. Ella es juez y parte. Sí, hombre. No nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Algo más. Antes de irnos a la pausita. Ay, el doctor Nazo le regaló una casa a su mamá. Ay, qué bello está eso. Ay, qué metición. Yo la vi. La segunda mansión. ¿No te invitó para allá? No me invitó ese... Y por qué que tú eres de amiga de él. Yo no soy de amiga del doctor. Él te quería besar y tú no lo dejaste. No, no pasa bien. El doctor es bipolar. Ah, ah, pero deja de estar hablando tú, niña. ¿Por qué tú dices que el doctor es bipolar? Porque a veces él me llama y a veces no. Ah, ok. Ah, bueno. El doctor es... Doctor, fíjame. Fíjame ya. Sí, es verdad. Claro, fíjame, doctor, ya. Pero el doctor es un buen hijo. Y él siempre ha tenido esa preocupación por que su mamita esté bien. Y que los suyos estén bien. Siempre lo he visto así. En verdad, sí lo es. Siempre lo he visto así. Y me encanta porque yo voy a esta casa. Me gusta que se ve como que es a las afueras de la ciudad. Porque... Sí, cuando viene a ver en Santo Domingo este. Idiotas. Ridículo. Ahora te quiero ir en mi casa. Estoy abierto. Mira. No me voy a desarticular. Afuera de la ciudad. Exactamente. Pero se ve... Hay una parte en el patio que se ve... O bueno, puede ser en la ciudad también, pero... No lo dice, es el interior y el estéril de la ciudad. Ah, mira. Tiene un patio bellísimo. La casa se ve muy fina y elegante. Hay un baño que yo sé que ese baño es de él. Ese baño no es de Doña Malta porque tiene como una pileta. Sí, está fabuloso. Ah, sí, de una tina. Como una tina. Sí, lo vi. Doña Malta se me revará y no podemos. Lo vi, lo vi, lo vi. No, señor. Entonces, ahí lo es. Fino, fino. Y en su canal de YouTube, él tiene todo el recogido. Un tour. Un tour que hizo por la casa. Él hizo el tour. Muy bien. Y también va explicando algunas cosas. En una, él le manda a la decoradora las fotografías que él quiere en su casa. Él siempre monta fotos. Sí, él monta su foto. Y entonces, él le dice, yo quiero fotos de mi familia. Las fotos le dan unas calidez bellísimas. Quiero una foto de mi familia. Y entonces, en la mesita de la salita, de una de las salitas, está una foto con él y con el innombrable, con Santiago Matías. Ah, pero muy bien. Y él dijo ahí que ya ese no es su amigo, que ese es su familia. Su familia. Ah, no. Lindo. Vaya el canal de YouTube. Pero él habló de la vaina de un diploma universitario. Ah, ese no lo vi. Él... ¿Colgó su diploma? No, que dejó un espacio vacío porque él le pidió a su hijo un título universitario. No, vaina así. Qué lindo. Ese fue un flow sentimiento. Que él, a pesar de lo que está pasando, él sabe que eso va a pasar y que va a seguir con su vida. Y el muchacho fue tu día ahí. Ahí adentro, claro. Yo creo que él está estudiando ya. Yo creo que sí. Bueno. Pero bueno. Vámonos a una... Katherine no dijo nada. No te puedes quejar. No te puedes quejar. Te dimos hoy, mi amor, mucho tiempo para el que tenemos. Sí. Pero ustedes también pueden aportar al programa. No te explayaste con el tema del doctor porque tú le tienes tema. Pero que ya te detenían la info. No, yo lo que estoy es revelada. Doctor, nómbrame. Estás revelada. Ya, eso que quiero. Mira, te está llamando la doña ahí. Hace rato. Hace rato te está llamando a la doña. Vámonos a una pausa. No, hombre. ¿Aló? Yo quería saber en qué estaba la doña antifarándola. Bye, bye, bye. Nos vemos ahora. La música perfecta. En el momento exacto. Exacto.